Puede crear una bibliografía llena de recursos, pero también es importante que los estudiantes puedan encontrar fácilmente la información que necesitan para comprender y completar sus tareas. Puede ayudar a los estudiantes organizando la bibliografía y agregando información a los elementos individuales de un listado. Examinando una bibliografía puede decidir que un elemento pertenece a otra sección o que desea agregar una nueva sección o cambiar el nombre de una ya existente. Es fácil reorganizar su listado en cualquier momento. Para mover elementos en un listado, coloque el cursor sobre el elemento. Haga clic en la barra azul. Mantenga presionado y podrá arrastrar la cita en cualquier punto de la bibliografía, incluso en una nueva sección. Para agregar una nueva sección, haga clic en Nueva sección. Si desea cambiar el nombre de una sección que ya existe, abra el menú de la sección y haga clic en Editar sección. Puede también editar la información relativa a un elemento de la lista. Para editar un elemento, ábralo haciendo clic en el título. Una vez que haya abierto el elemento, puede editar la información haciendo clic en Editar. Puede también añadir etiquetas a un elemento. Estas indicarán a los estudiantes si un recurso es esencial, recomendado o adicional. Las etiquetas son útiles para los estudiantes porque pueden filtrar un listado por sus etiquetas, lo que facilita la identificación de los materiales esenciales. Para agregar una fecha de vencimiento, haga clic en el icono de calendario en la sección Fecha de vencimiento y seleccione la fecha desideada. Los estudiantes también podrán filtrar por fecha de vencimiento. Puede agregar una nota pública para un recurso. Esto es muy útil para comunicar información adicional a la que desea que los estudiantes presten atención, como páginas que se deben leer o incluso consejos útiles para completar un trabajo. Puede también añadir una nota privada para usted, como en recordatorios de los puntos que desea discutir en clase con los estudiantes o para apuntar cambios de cada mismo curso en el año que viene.